Las noticias señores no paran y hemos buscado la manera de siempre llevársela a ustedes en el tiempo correcto. No podemos negar que en ocasiones nos llegan informaciones que nos dejan perplejos. Julio César Pimentel Soriano, un dominicano de 34 años que se hacía llamar Rafael José Vargas, fue arrestado en relación con el deceso a puñaladas de cuatro miembros de una familia en Irondiquet o Irondiquet en el condado de Montroy en Nueva York. Estamos hablando señores de un caso que ha dejado a mucha gente sorprendidos, pues el crimen que ocurrió el 31 de agosto tuvo como víctimas a Jaime Ubaldo Marangeli, Moreno Santiago, Evangeline Ubaldo Moreno y Sebastián Ubaldo Moreno, residentes de la avenida Knat en Nueva York. Pimentel Soriano fue detenido el 7 de septiembre. Miren la foto, señores, de este hombre detenido, que se ve como si fuese un sicario. La foto. Pero todo esto es fruto de la degradación social. Las autoridades han señalado que el acusado habría ingresado a Puerto Rico de manera ilegal y obtuvo una identificación fraudulenta de Nueva York, lo que le permitió viajar libremente entre Puerto Rico y Estados Unidos, que Puerto Rico también es Estados Unidos, aunque es un estado libre asociado. Además, la Policía Nacional Dominicana había emitido una orden de arresto contra Pimentel Soriano en el 2019. La orden 30-2019-M-03-628, por una presunta participación en el deceso de Yensi y Emilio Ceballos en el sector Villafaro de Santo Domingo Este. No sabemos qué llevó a este hombre a cometer este crimen con estos miembros de esta familia, estos cuatro miembros. No fue a uno, bueno, quizás defendiéndose, quizás puede ser, cualquiera de estas razones. Sin embargo, nada justifica este accionar de este hombre que terminó por ser un abusador, no solamente por lo que hizo ahora, sino que había hecho esto también en el 2019, en Santo Domingo. Y se dio a la huida. Entonces, a veces yo veo gente preocupada de que por irse en Yola, por irse por la Vuelta y demás, y no saben que con quien viajan es con alguien que quizás es prófugo de la justicia. Y por esto también puede ser que más rápido lo agarren. Las investigaciones en curso en Estados Unidos buscan esclarecer los motivos de este homicidio múltiple y determinar el papel de Pimentel Soriano en el caso. Todavía no se sabe cuál fue la razón, si hubo algo marital, si hubo algo familiar, si quizás es alguien que está desquitándose algo que le hicieron antes. Nada de eso todavía se ha determinado, porque estas investigaciones están en curso. Se está buscando información porque no se tiene. Ni siquiera los Estados Unidos tienen la información. Para que ustedes sepan, vayan comentando sobre este tema que les voy a hablar de otro. Pero este tiene video y todo. Primero, vamos a ver este video. Miren este video. Pues lo que estamos mostrándole a ustedes, que vieron ahí, es el momento en que se convendiera el sedeño. Bueno, fue la noche de ayer en el sector Los Platanitos, en la provincia de La Altagracia, en el municipio de Higüey. Quedó captado en cámaras, señores. Y es una de las preocupaciones que han generado. Porque de la manera como ustedes vieron en el video, parecía como si había una persecución antes. Pues, en el video podemos observar como Gerard es montado a la fuerza en una jipeta Grand Cherokee color blanca. Esto ha identificado en los familiares el miedo y sobre todo tienen un temor por su bienestar. Los familiares de Gerard están desesperados por noticias ya que desconocen su paradero y se encuentran angustiados ante esta situación tan alarmante. La seguridad del joven es una prioridad y cualquier información que alguien pueda tener, que pueda dar, esto va a ayudar a localizar a este invaluable ser humano. La familia hace un llamado, mira la foto, me la hace, ponme la foto, por favor, de Gerard, para que ustedes lo vean ahí. Mírenlo ahí. No había ninguna, los familiares no han reportado que hubiese algún problema con alguien. Los familiares no han dicho si Gerard quizás era buscado por algún acto. Aún nada de esto se ha dicho. Se hace un llamado a la ciudadanía para que si tienen alguna pista o dato relevante sobre el paradero de Gerard Sedeño, no duden en llamarles. Voy a poner el número 8, es el 1-939-241-4746. Lo digo otra vez, el 1 delante, 939-241-46-4746. Lo digo otra vez, 1-939-241-4746. Ahora sí. La colaboración de todos puede ser crucial, señores, para que este muchacho pueda llegar sano y salvo a su hogar. ¿Qué opinan ustedes? Dejen sus comentarios, comenten, compartan este video, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones, así, cada vez que hagamos videos a usted le llega de primero. También recuerde seguirnos en las redes sociales, en Instagram, Facebook y Twitter. Ahí estamos como arroba829music. Y el mío, el mío personal que es arrobaadanlester. Gracias por el cariño, gracias por el seguimiento. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias por ver el video!